Ya me tengo que marchar llanura Pero no toda la vida yo volveré y haré que nadie me impida Regresar a mi terruño por el Arauca o arriba Visitando caseríos con la brisa matutina Extrañaré mi caballo, los aperos con la silla Y por las noches la luna con las cabrillas Por la tarde los garceros y el paso de las madrinas Donde cruzan los viajeros con toros de casta fina Adiós camino, potrero si leja mía Mi corazón va llorando, llevo una profunda herida Y en mi memoria grabado recuerdos que me iluminan El croar de los anfibios y el bramar de una novilla Y el retosar de un potranco cuando cae una llovizna Adiós camino, potrero si leja mía Mi corazón va llorando, llevo una profunda herida Y en mi memoria grabado recuerdos que me iluminan El croar de los anfibios y el bramar de una novilla Y el retosar de un potranco cuando cae una llovizna Y en mi memoria grabado recuerdos que me iluminan Cada vez que yo me alejo de mi llano Sueño con sus maravillas Y veo clarito al pescador por la orilla Desenredando un chinchorro cerquitica de Engarilla Atrás de la ribazón de Coporo como mina También veo en sus sabanas Que el invierno se aproximan los pajaritos Las gaviotas cantarinas forman una algarabía Disfrutan de la neblina Alegrando las mañanas con sus melodías ladinas Y me despierto con una nostalgia viva Con ganas de regresarme a mi tierra tan querida Que se me encabrita el alma Y me pego una fatiga Me hace falta hasta el ordeño Y labores campesinas Y los bailes de la llagua Tocados por Néstor Lima Y me despierto con una nostalgia viva Con ganas de regresarme a mi tierra tan querida Que se me encabrita el alma Y me pego una fatiga Me hace falta hasta el ordeño Y labores campesinas Y los bailes de la llagua Tocados por Néstor Lima Tocados por Néstor Lima